Paja blanca, esto está en el agua, pero esto es lo grande, es la famosa ñocha, la que está en la cordillera Entonces esta paja al natural es verde como usted ve el pal, es verdecita, y se la hace un proceso Y el proceso es por ejemplo, se hace una lejía, no sé si usted ubica la lejía Sí, algo he escuchado la lejía, ahí se hace esa lejía, esa agua, se hacen unos atados y se mete a esa agua A cocer, ahí se deja un tiempo, un hibón nomás, se sacan esas cosas y se tiran al sereno por 5 noches Entonces hay que entrarla antes que raye el sol, así que este trabajo no es para los flojos, antes que tempranito Después de eso se entra a una pieza oscura y se deja ahí, total son 5 noches Cuando ya se nota que está blanqueada, como usted la ve, que con un blanco invierno, ya se coloca el sol Y está, como usted la ve, está lista para trabajarla Y ahí empiezan los cachitos, usted ve, las niñitas hacen estas cositas chicas ya Está bonito esto Sí, tenemos panelita, tenemos un profesor artesano que nos enseña también Yo le aprendí todo el proceso, entonces también trabajo, porque ahí a Keiko le hice el mini, un canacito, pero súper chiquitito, nunca lo había hecho Entonces le hice un chiquitito y así, mi especialidad siempre para explicarle a los niños es hacer cositas chiquitas, porque eso anda más rápido Y la herramienta, lo principal, es una aguja de cocerzaje Ah, ¿eso es lo principal? Esa es la herramienta La herramienta que usan para confesionar el artículo Sí, esta es la herramienta Oye, y bueno, aquí usted mete la pajita Sí La niebla con la paja y se va cociendo Se sigue haciendo, por ejemplo, si usted embarrilando, es esto También ocupamos nosotros el codirón El codirón Es como pelito, ¿eh? Usted lo ve, es como pelito, es distinto a eso Entonces, ahí usted ve eso Que es distinto a nosotros Este lleva la paja, que es esta Ya, ya Esta es la paja Entonces, ¿no es? Usted lo nota, es este pelito Claro Que es distinto Claro que es cierto Hay diferencias ¿Y esto? ¿Esto es un chobapino? Estos son pisos, es de la misma paja ¿De la misma paja? De la misma paja ¿Esto lo sé vos? Esto yo también lo hago Ya, ya, esto es más rápido, ¿no? Sí, esto se va a trenzando Que eso sí que es un corte Ya Hay que tener cuidado Porque esta mojadita así en verde Hace vida Ah, ya Así que hay que tener Pero miren, que ricos salen Sí, esto debe de ver nuestra zona ¿Cuánto vale un chobapino de este modo? Esto a 300, 400, 500, lo más grande Ya, ya ¿Y un canasto así como este? Ese vale 1.500 1.500 1.500 Sí Las carteritas a 200 ¿A 200? Sí Y estas carteritas a 200 pesos Esto ya a 300 Y así sigue Y así sigue Se cerra ¿Se cerra? Se cerra Este pedimos 2.000 pesos 2.000 pesos Está lindo Y tirar tu día de trabajo Me imagino ¿Cuánto más o menos se demora No hacer esto? Ni de anito Este, a ver, no sé Son 4 días bien trabajados ¿4 días? 4 días ¿Ustedes qué? ¿Y este firme oiga resiste bastante peso? Mucho peso Ya Pero yo le digo siempre a los clientes y especialmente a los turistas Ya De que esto le puede fallar, ¿ah? Ya Entonces, nosotros antes le sacábamos a propósito y le colocábamos manguito de cuero Ya Ya O le duran 20 años Miren Y esto se puede lavar o barnizar Mmm Qué interesante Perfecto señora, muchas gracias por la A usted Pues, no sé Ha enseñado, digamos, a conocer lo que usted hace Sí ¿Usted vive allá en Cañete o Purén? En Purén Pero casi siempre estoy en la reducción yo Ya Casi siempre estoy E incluso hasta aprendiendo un poco de su idioma Ya ¿Sabe algo de Mapuche? Sí, un buen poco May, se dice, para decir sí se dice May May Sí, sí Y por ejemplo Buenas noches Peucalle Por ejemplo yo me Le voy a dar las gracias a usted, Mapuche Le dice Chantumay Peñi Muchas gracias hermano Ah, perfecto Chantumay Peñi ¿Nelay por qué le dice? Nelay, no No, no